Bienvenidos al Museo Corbeta Esmeralda. Para que su visita sea grata y segura, le recomendamos seguir el recorrido en el orden en que los guías le irán señalando. Así, podrá observar los diferentes recintos del barco y cómo se desarrolla la vida a bordo el 20 de mayo de 1879. A finales del siglo XIX, el puerto peruano de Iquique es el centro gravitante de la industria salitrera y principal punto de embarque de este producto al mundo entero. Desde el día en que Chile declaró la guerra a los aliados el 5 de abril de 1879, el comandante en jefe de la escuadra chilena contra almirante Juan Williams Rebolledo inició el bloqueo del puerto de Iquique. El plan es impedir que Perú exporte salitre, su principal sustento económico. Williams esperaba que el bloqueo incentivaría a la escuadra peruana a concurrir a Iquique a un enfrentamiento decisivo con la fuerza naval bajo su mando, pero la fuerza adversaria permaneció amparada en su base en el Callao. Ante esta situación, Williams decidió zarpar hacia el Callao con sus mejores buques para atacar sorpresivamente a la escuadra peruana, dejando a cargo del bloqueo de Iquique a las dos naves más viejas y lentas que no le serían de utilidad en combate. La goleta cañonera Covadonga al mando del capitán de corbeta Carlos Condel de la Asa y la corbeta Esmeralda en un pésimo estado de propulsión al mando del capitán de fragata Arturo Prat Chacón. A bordo de esta corbeta quedó parte del personal destinado a reemplazar bajas en el resto de los buques. Ahora los invitamos a conocer la corbeta Esmeralda mientras sostenía el bloqueo del puerto de Iquique el 20 de mayo de 1879.